María Rodrigo Bellido nació en Madrid el 20 de marzo de 1888, en un entorno culto y amante de las letras. Hija del profesor de música y famoso compositor de cuplés Pantaleón Rodrigo, recibió las primeras lecciones de piano de su padre. Siguió su formación en el Conservatorio de Madrid, donde cursó estudios de piano con José Tragó, armonía con Valentín Arín y composición con Emilio Serrano. Terminó la carrera de piano en 1902 con sobresaliente y primer premio. En 1906 terminó los estudios de armonía y entre 1906 y 1911 realizó los de composición, de nuevo con sobresaliente y primer premio en todas las materias. Era una mujer políglota, que aprendió alemán y francés. Amplió sus conocimientos estudiando, gracias a una beca, en Alemania, Francia y Bélgica, entre 1912 y 1915. En Múnich, estudió con Richard Strauss. Ya en España, su nombre irrumpió en la prensa musical española, gracias a los estrenos de las composiciones que había creado durante su paso por Alemania, cargadas de un fuerte espíritu wagneriano y romanticismo germánico. Estrenó diversas obras, algunas de ellas en conciertos organizados por la sección de música del Círculo de Bellas Artes, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Bartolomé Pérez Casas. En 1915, se convirtió en la primera mujer española que logró estrenar una ópera en España, beckeriana. Estrenó la ópera en el Teatro de la Zarzuela con libreto de los hermanos Álvarez Quintero, inspirado en la rima número 11 de Gustavo Adolfo Béquer. En principio, la música iba a estar al cargo del maestro Joaquín Turina, pero enfrascado en su margot, no dudó en delegar el trabajo en María, a quien conocía y apreciaba. En palabras de la propia María, al diario La Mañana en abril de 1915, He luchado, lo que usted se podrá figurar. Me han hecho bastante guerra, y estaba ya tan desanimada, no obstante, mi entusiasmo y mi amor por el arte puro, que me encontraba decidida a dedicarme a componer música para el género chico. Los Quintero me dieron el libro de beckeriana y entonces respiré. Podía hacer arte. Luego vendrán otras cosas. Fue la mujer compositora española más activa de su época. Relacionada con los músicos de su tiempo y con personalidades como María Lejárraga, con quien colaboró en Canción de Amor y la Linterna Mágica, 1921, o Salmantina, 1924, entre otras obras. Además de coincidir con ella en proyectos como en la ICM Club, 1926, y la Asociación Femenina de Educación Cívica, 1932. Su obra abarca todos los géneros, desde el piano a la orquesta, pasando por la música de cámara y la escénica. Otras de sus composiciones destacadas son, Diana Cazadora, Zarzuela, Alma Española, Cuadro Sinfónico, Sinfonía, En Cuatro Tiempos, Música Coral y de Cámara, Canciones, Cuatro Rimas para Orquesta, Dos Suites para Pequeña Orquesta, Quinteto, para Instrumentos de Viento, Caprichos de Goya, para Coros y Orquesta. En 1933, se convirtió en profesora del Conservatorio de Madrid como catedrática de conjunto vocal e instrumental, una hazaña notable para una mujer de su época. Como pianista, trabajó como concertadora en el Teatro Real y acompañó a intérpretes de la talla de Miguel Fleta. Tras la Guerra Civil se exilió en Colombia, donde continuó con su carrera pianística y docente. De allí pasó a Puerto Rico en 1950, donde siguió activa impartiendo clases en la Universidad del Río Piedras. Junto a Pau Casals participó en la creación del Conservatorio de Puerto Rico. María Rodrigo Bellido falleció en Puerto Rico el 8 de diciembre de 1967, dejando un legado significativo en la música y educación. Es recordada como una pionera que rompió barreras en una época en la que la música y la educación eran dominadas por hombres. Su vida y obra siguen siendo un testimonio de su talento y dedicación, inspirando a futuras generaciones de mujeres en la música. Información e imágenes, Biblioteca Nacional de España. Codalario. El Mundo. Melómano Digital. Wikipedia.